Como asamblea de trabajadores de la ciencia, la técnica y la educación superior nos hemos reunido en un espacio, como la palabra Luisa, asambleario amplio que incluye a todos los trabajadores, tanto integrantes de CONICET como de la misma universidad entonces acá es importante remarcar que a la asamblea están invitados a participar tanto los becaries como los investigadores, los docentes, el personal de apoyo es una asamblea amplia, entendiendo que en el ámbito universitario trabajamos todos de manera mancomunada e interrelacionada por lo tanto podemos a lo mejor pertenecer a instituciones y a estamentos diferentes pero todos trabajamos con un fin común En ese marco surge después la discusión en asamblea de la situación actual que está atravesando el sistema científico tecnológico y el sistema universitario en lo que hace al disfinanciamiento principalmente pero también a la situación de precarización o de incertidumbre por la cual están atravesando los trabajadores nos convocamos para reclamar o para presentar esta situación al Consejo Superior y que el Consejo Superior se expidiera mediante una acción concreta como podía ser un acta resolutivo Estamos contentos porque esta nota que trajimos que estuvo fundamentada con distintos datos que hacen a la realidad actual llevó un profundo debate en el Consejo con la opinión de varios consejeres entonces es importante esto también que podamos a partir de analizar la información tal como la realidad la muestra generar la discusión y a partir de eso que se generen acciones consideramos que una acción que podía ser el Consejo Superior era una resolución rechazando las medidas que están llevando a este desfinanciamiento y bueno, eso finalmente fue conseguido y por unanimidad Entiendo que el paso siguiente que también surge a pedido de la nota pero también por el consenso de todos los consejeros es llamar a una discusión más amplia donde estén incluidos distintos actores sociales y podamos llevar adelante una lucha que nos incluya a todos